En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en las últimas horas lograron la captura de una persona. La detención se desarrolló en el barrio Sierra Nevada de Valledupar cuando Jesús Alberto Sosa Carmona, de 20 años, le hurtó presuntamente el celular a un ciudadano bajo la intimidación de arma de fuego. A Sosa en el momento de la captura se le dio en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre .32 y un celular Samsung. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. Ante los diferentes controles que se vienen desarrollando, se ubica una persona y se captura por el delito de fabricación, corte y tenencia de armas de fuego y un celular recuperado, el cual había sido hurtado días atrás. Esta arma de fuego es un arma tipo pistola. Los elementos y la persona fueron dejados a disposición de la fiscalía. Muchas gracias, es un honor ser policía. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las veinticinco tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde cinco mil pesos, depositando en los buzones autorizados las tirillas. Alaquílos cuando hay super hero. Aplica términos y condiciones.